Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario RPG. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior hicimos la primera hora de juego de esta gran aventura y conocimos a los primeros personajes de este juego. Personajes como Malou, que es nuestro único aliado hasta el momento, aunque imagino que cuando vayamos avanzando en el juego podremos tener distintos aliados con distintos poderes y ataques. También conocimos los primeros enemigos, como por ejemplo una espada con cara de mala leche que al parecer es el enemigo de este juego, nuestro enemigo final. Pero bueno, ya iremos viendo cómo podemos derrotarlo porque es una espada demasiado grande, tan grande como un castillo. Entonces no sé yo cómo voy a enfrentarme a esa espada. Pero bueno, también vimos a un cocodrilo ladrón que le robó una moneda a nuestro compañero, a Malou. Tuvimos que recuperarla enfrentándonos a él. Fue un combate bastante guay, la verdad. Tenemos el poder de las bolas de fuego, así que tengo fuego, tengo un salto, tengo un martillo, que también conseguí un martillo. Estamos bastante bien de momento. Así que me gustaría continuar con esta aventura. Ey, ¿y este Toad? Está jugando a la Game Boy, ¿no? ¡Hola! ¡No me hables ahora! Vale, vale, vale. Está concentrado ahí jugando. Así que nada chicos, vamos a continuar como siempre. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a continuar porque estamos donde el castillo, pero esto está repleto de monstruos. Hay un montón de saigais por la ciudad. Eh, voy a salvar a la chica. Que esta chica era la que me decía que saltase. Vale, vamos al combate contra doble enemigo. Mardiato en tu cara. Buen bloqueo. Bola de fuego que ha fallado. Vale, perfecto. Pues puñetato. Qué poquito pega Malou con los puñetazos, eh. Es muy bueno con las técnicas, porque tiene la descarga, pero es verdad que los puñetazos son muy débiles, tío. Me curo un poquito, tengo toda la vida. Y claro, es que no quiero gastar flores. Me las voy a guardar. Para momentos más críticos. Martillazo. ¿Cómo aguanta este tío? ¿No me ataca o qué? ¿No me ataca? Hala, a dormir. Vale, ya hemos salvado a la chica. A ver si me dice algo. No me dice nada. Vale, tengo que entrar al castillo. Tengo que entrar al castillo. He de intentar llegar hasta el canciller, ¿no? Pua, pero es que esto está lleno de monstruos. Tengo que ir haciendo esto como un ninja, ¿no? Ah, pero mira, es muy fácil que entre en combate porque se mueven tanto. Vale, a luchar. Martillazo. En tu cara. Bola de fuego que me hace siete. Aquí voy a lanzar una descarga, eh. Descarga. ¡Dios! Toma, a los tres. ¿Cómo pega, tío? A puño hace muy poquito, pero con las habilidades pega muchísimo, Malou. El disparo ignio. Que esta vez lo he bloqueado. No perfecto, pero sí lo he bloqueado. Y a dormir. Vale. De momento estamos bien. Tenemos bastante vida. Me dan bastantes puntos de experiencia estos enemigos, ¿eh? Cinco. Claro, es que eran tres, también es verdad. Subimos de nivel con Malou. Que le voy a seguir potenciando el ataque mágico. Quiero que pegue muchísimo con la descarga y los distintos poderes que tenga. Así que mira, poder mágico aumentado. Ya tiene veintiuno. Me cuelo por aquí. Eh, mira, se han intercambiado los Toads. Por si aigáis. ¿Dónde crees que se ha metido todo el mundo? Chicos, parece que hemos encontrado un nuevo hogar. Aquí podremos saltar todo el día. Y nadie se meterá en nuestros asuntos. Sí, vamos a brincar toda la noche. Os vais a enterar, eh. No tan rápido, amiguito. Mira, el canciller está ahí arriba, escondido, ¿le veis? Lleno de miedo. Miradlo, si no puede saltar. Tengo una idea. Vamos a brincarle encima de la cabeza. ¡La espada! Pero, ¿esto es otra espada? Ah, no. ¡Ojo! Voy a enfrentarme a esa hormiga. Es como una hormiga con capa, ¿no? Claymorton. Atención, chicos. Este pesado quiere aguarnos la fiesta. ¿A que eso no nos gusta nada? Te la has cargado. Te vas a arrepentir. Te has metido con la gente equivocada. Nosotros saltamos a la mínima. ¿Y si te dejo el labio hinchado para que vaya a juego con ese horrible bigote? ¡Mal combate contra jefe! Contra esta hormiga, tío. Vale, se pone la cosa seria, ¿eh? No esperaba un combate tan rápido. Vale, técnicas, bolas de fuego. Voy a por... A por el jefe. Yo voy a por el jefe, tío. Vamos allá. ¡Toma! ¡Ah, chicharrado! 42 le he pegado. Y obviamente voy con... Una descarguida, ¿no? Que ataco a todos. Y... ¡Toma! ¡Es débil! ¡Ojo, le he paralizado! Está aturdido. Así que me vuelve a tocar a mí, ¿no? Vale. ¿Qué le pego? ¿Martillazo? ¿Cuántas flores tengo? Tengo pocas. Prefiero hacer la descarga, creo. Bueno, creo que me llega para descarga y para bola de fuego. Pues le pego con todo, tío. Le pego con todo. ¡Que es un jefe! ¡Toma! 42. Y descarga para ti solito. Mira lo que tengo. Otros 52. ¡Muro de llamas! Eso creo que no lo puedo bloquear, ¿eh? Vale. Ya solo me queda pegarle a martillazo limpio. Y martillazo limpio. Bueno, no tengo martillo, así que apuño. ¡Buen bloqueo! ¡Uf! ¿Cuánta vida tiene esta hormiga, tío? Si le he hecho muchísimo daño ya. No, eso no se puede bloquear. Creo. Cómete esos 25. Y cómete este puntito de daño. Invoca enemigos. No me lo creo. Claro, y yo no tengo flores. Buah. Estoy en problemas. Estoy en problemas. ¿Debería curarme? Voy a tirarme esto. Puntos de flor. Vale. Qué suerte. No se ha gastado. ¡Ojo! He recuperado el objeto. Creo que no se me ha gastado el objeto. Y aquí descarga. Voy con todo, tío. ¡Vamos! Es que me cargo a todos los enemigos con la descarga. Es buenísima esa, ¿eh? Vale. Entonces solo voy a hacer descargas. Voy a pegar martillazo al jefe. Y descarga. Pero tengo que hacerla perfecta. Ahí está. Y seguimos. Seguimos igual. Martillazo. Y descarga. Ahí está. Vamos. Pero cuánta vida le queda. Esto es increíble. Tengo el medidor a tope. ¡Lo he matado! Ya estaría. Última descarga. No. Me han aguantado. Vale. Tengo que hacer... Defensas perfectas. Au. Vale. Aguanto. Cuatro de vida. Y dos puntos de vida. Malo. Tengo que pegar una onda expansiva. ¿Por qué no he dado onda expansiva? Descarga. Y muertos. Bien, chicos. Bien. Madre mía. Qué combate. Al límite de la muerte. A ver esta estrellita. ¿Qué hace esto? Ah, bueno. Estas son las siete estrellas que necesito conseguir en la aventura, ¿no? Por lo que acabamos de hacernos con la primera estrella del juego. Una de siete. Así que queda mucho trabajo por delante. Pero bueno, por algo se empieza, ¿verdad? Esto es horrible. Esto es horrible. El bigotudo es fuerte. Es fuerte, sí. Debemos advertir al jefe. Vámonos. Claro, porque el jefe realmente es la espada gigante. Este era un pequeño secuaz, esta hormiga atómica. No hay bloque oculto. Canciller, ya está todo limpio. ¡Piedad, por favor! Oh, eres tú, Mario. Qué alivio. Uf. De nuevo, Mario al rescate. Pues sí, ya ves. Pero, ¿quién eran esos? Canciller. Señor, menos mal que está bien. Mario, así que has sido tú quien nos ha sacado las castañas del fuego. Estamos en deuda contigo. Y ya todo ha vuelto a la normalidad. Primero la princesa y ahora esto es demasiado. Mario. Y si le pedimos a mi abuelo que nos ayude, lo sabe todo. Perdona, pero ¿nos conocemos? Ah, hola. Me llamo Malo. Soy del estanque Renacuajo. Bien, los amigos de Mario siempre son bienvenidos en nuestro castillo. Como iba diciendo, Mario, eres nuestra única esperanza. Te lo ruego, debes salvar a la princesa de inmediato. Yo también te dema una, Mario. Vamos al estanque Renacuajo a ver a mi abuelo. Él nos ayudará. Un momento. ¿Y yo para qué había venido al castillo champiñón? Bueno, ya me acordaré más tarde o más temprano. Es posible que Claymorton, al ser con forma de espada que chocó contra el castillo champiñón, tenga relación con la estrella que Mario ha encontrado, nuestros héroes se dirigen a las croacas. Vale. Pues vámonos. Hombre, seguramente que es un secuaz de la espada gigante, ¿no? Va sobre una espada en la hormiga esa. Así que seguramente sea uno de los secuaces importantes. A ver. Mira, se acabó la oscuridad. Por la estrella que hemos conseguido, ¿no? Y ahora todo vuelve a la normalidad. La gente ya está tranquila. Todo en paz. ¿Deberíamos comprar algún objeto? No, pero esta era la posada. La tienda era lo que tiene la forma de estrella. Esta, la estrellita, es la tienda. Vamos a ver si compramos algo. Ah, no. Esta era la posada, tío. Lo había hecho bien. Bueno, pues a dormir. Que después de un gran combate también viene bien porque no tengo vida. Me he quedado casi sin fuerzas. Y ahora ya estoy a tope. Ahora sí que estoy a tope. Vámonos. Y a ver si puedo comprar algún objetito que nos venga bien, ¿no? Eh, Malo, ¿dónde te habías metido? Estaba empezando a preocuparme. Señor, he recuperado la moneda. Ah, muy bien, chaval. Aquí tienes lo prometido. Anda, que tiene un encargo. Toma, mucho cuidado. Que no te lo roben, ni se lo coman, ni nada así. Es para tu abuelo, ¿entendido? Pastel de grillo. Qué rico, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Mario. Verás lo contento que se pondrá el abuelo. Vale, ¿y ahora ya puedo comprar? No me gusta admitirlo, pero me encanta este trabajo. ¿Qué estás buscando? Pues quiero comprar, amigo. ¿Qué tienes? Lo mismo de siempre, ¿no? Vale. Eh, le puedo comprar ropa a Malo, ¿no? Defensa y defensa mágica. El calzón. Mira, el peto no le sube nada a Malo. Pero el calzón sí. Pues ya no necesitas más unidades de este artículo. Ah, porque creo que ya lo tengo comprado, ¿no? Vale, pues ahora sí lo equipo. Y de lo demás creo que no voy a comprar nada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser equipo. Vamos a Malo. Protección. Calzón. Mira, le podía haber mejorado las estadísticas antes del combate, tío. Accesorio. El anillo alerta. Y así es como si llevase los dos equipados, ¿no? Ojo, esto, este truquito. Y arma, pues no tengo martillo. Pero se lo podría equipar si quisiese. Creo, ¿no? Guau. Vale, técnicas, pues sin más. Ah, mira, en el nivel 10 aprende una nueva técnica. En el 14 otra y en el 18 otra. Y Mario igual. O sea, cuando llega el nivel 6 con Mario, aprende una nueva técnica. Esto va a estar increíble. Puedo tener hasta 6 técnicas por cada personaje. Me encanta este juego, tío. La verdad que me está gustando un montón, ¿eh? Me está gustando un montón, tío. Ahora, ¿dónde vamos? A la ruta de los bandidos, ¿no? Tenemos que ir aquí. A las croacas. Que aquí es donde están los bus, ¿o no? A ver. Este es el acceso. El abuelo dice que tengamos cuidado con un tal Canvoraz. Probablemente hay abajo este oscuro, así que abre bien los ojos. Y se mete malo a entrar a las croacas. Voy a guardar la partida. Aquí. Sí. Y hacemos otra aquí. Por si acaso. Siempre es bueno guardar varias veces. A ver, hay una nota ahí. Quiero leer esa nota. ¿Puedo nadar? Sí. ¿Puedo nadar y bucear? No puedo bucear, pero solo sin nadar. Vale. Ahora salimos. ¿Qué pone aquí? ¿Quieres leer las instrucciones? Sí, por favor. Colócate sobre la tubería y pulsa A. Para volver a meterte en una tubería, bájate de ella y repite el proceso. Ah, vale. Simplemente es para que me vaya. ¿No hay bloques ocultos? ¿Molaría tanto encontrar algún secretito alguna vez, tío? Y avanzamos. Esto va a ser una especie de dungeon. Una mazmorra. Esto va a molar. Qué flipas, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Ah, no me deja saltar. Vale. Ya hay chip chips. ¡Eh! Pero bueno. Ha saltado fuera del agua. ¡Eh! Que atacan rápido. ¡16! ¡Ah, claro! Porque es un enemigo legendario. Tiene el nombre en amarillo. Es muy poderoso ese chip chip. Es el rey de los chip chips. Vale. Voy a usar el poder. ¿Qué me toca? Una bola de pinchos. Eso congela, seguro. ¿O no? Viento estelar. A ver. Espérate un momento. ¿Le he hecho casi 100 de daño a ese chip chip? ¿No ha muerto? Casi 100 de daño le he metido, tío. Y no ha muerto. No me la juego, ¿eh? Le meto una descarga. Para él solito. 60. ¿Es débil? Vale. Menos mal. Y ganamos una moneda rana. Monedita rana para nosotros. Bien. Así que era un enemigo épico, tío. Un legendario. A ver. Toma. ¿Este pececito no sale fuera del agua? Claro. Es que a lo mejor solo puede salir fuera del agua el que es legendario, ¿no? Vale. Pues voy a hacer aquí un buen martillazo. Para empezar. Con onda expansiva. Oh, qué bien. Ah, otra vez. Ataco otra vez. Buah, esto es buenísimo. Porque así me cargo a otro. Y con Malou voy a atacar. Le he metido 24 a puñetazo limpio. ¿Desde cuándo Malou pega tanto con un puñetazo? Ojo que un chip chip más y subo de nivel con Mario. No hay nada más aquí, ¿no? Ah, espérate que puedo avanzar. ¿Cómo? Hay un Pokémon ahí. Se parece a Nidorino, ¿no? Tengo que investigar eso. Tengo que investigar eso. Vale. Hay que controlar muy bien mi vida, ¿eh? También te digo. No, he fallado. ¿Cómo que he fallado? Cómete esa, Chip Chip. Te he hecho un bloqueo perfecto. Venga, a dormir. Súbeme de nivel. No, me queda un punto, tío. Me queda un punto para subir de nivel. Voy a por el Nidorino. Son ratones, tío. Ah, pero puedo seguir avanzando. Por el río, achuelo este. Vale, voy a entrar en combate aquí. Más que nada para subir de nivel. Uno menos. Otra vez. Pues venga, otro martillazo. Y toma. Nuevo nivel para Mario. Ahí está. ¿Soy nivel 6? No, nivel 5. En el siguiente nivel aprendo un nuevo poder. Me aumenta el ataque en 3 y la vida hasta 40. Sigo mejorándole el ataque a Mario, ¿no? Es que así mis martillazos son demasiado poderosos. O un poquito de magia. Un poquito de magia a lo mejor vendría bien, ¿eh? Un poquito de magia. Venga, va. Un poquito de magia. Para hacer más daño con las bolas de fuego, por ejemplo. Claro, es que si no solo me estoy potenciando el martillo. A ver, ratón. Ah, que no puedo salir por aquí. Que no puedo ir por ahí, tío. Primera noticia. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que bajarme aquí sí o sí? ¿Y usar esta tubería? ¿Y dónde me deja esto? ¿Pero dónde estoy, tío? Eh, bloque. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Era un enemigo! ¡Chascón! Me ha engañado, tío. ¿Cuánta vida tiene este cofre? Puede ser muy fuerte, ¿eh? Voy a atacarle. Y a ver qué poder tiene. ¡Muro de llamas! Ha fallado menos mal a Mario. Así que es un enemigo con poderes. ¡Toma, cofre! Imposible bloquear, pone. ¿Qué ha hecho? ¡No! Ahora que tengo miedo, frío. No sé si me ha bajado el daño o qué me ha hecho. Imposible bloquear el muro de llamas. No, esto no se puede bloquear, tío. Me la está liando, ¿eh? Le voy a tener que gastar poderes al final. ¡Eh, mírale! ¿Cómo? Me ha pegado 15. Se acabó la tontería. Tengo que pegarle con todo. ¡Vamos! ¡Inmune! No me lo creo. Es inmune a los poderes. Es inmune. Lluvia vital. Mario, cúrate. Gracias. ¡Toda la vida! Pero malo, tío. ¿Cómo puedes curar toda la vida? O es que he hecho crítico, no lo sé. Toma, 39. ¿Puedo curarme? Ahora me cura a mí. ¡Toda la vida! Vale. Tío, es que este enemigo es demasiado poderoso. ¿Cuánto le he pegado? Vale. Bloqueo. Sigo haciéndole mucho daño. Toma, esa no te la esperabas, ¿eh? Le he bloqueado perfecto. ¡Se acabó! ¡Le he destruido! ¡Guau! Combate durísimo. 10 puntos de experiencia. Me da una cajita con flores. Pin antimutación. Espérate. Que eso es un objeto. Aquí. Pin. No más miedo a convertirse en un champiñón o un espantapájaros. ¿Cómo? Esto es para que no me transformen. O para que no me echen maldiciones, ¿no? Me da 3 de defensa. Y 3 de defensa mágica. Pero me quita velocidad. Y ataque mágico. Me baja en 5 el ataque mágico. ¡Guau! Pues me quedo así, ¿no? De momento. A ver, el ratón ese no puedo llegar. Desde aquí al menos. Tengo que irme. Vale. Y por aquí ya hemos visto que no puedo salir. No puedo pegar un salto porque está muy alto. Entonces tengo que retroceder. Por aquí puedo salir. Tampoco. Así que solo puedo irme para atrás. Y por aquí sí puedo salir. Y esta es la tubería que tengo que pillar, supuestamente. Mira, ya estoy donde los ratones. Vamos al primer combate contra uno de estos ratones. A ver qué tal. ¡Buah! ¡Sombra! ¿Cómo que sombra? ¿Cómo que sombra? Bola de fuego, ¿no? Vale. 65. ¿Se van? ¡Puah! La sombra esta, ¿eh? No me fío de la sombra. Estado crítico. O sea que está a punto de morir. ¡Puah! Lo he reventado, ¿no? ¡Los ratones han huido! ¿Cómo que han huido? ¿No pelean? Vale. No puedo ir por allí porque me caigo. Ah, sí. Sí puedo ir. ¿Y este guardián? ¿Por qué hay un guardián? ¿Tú me das algo? Espérate que hay otro enemigo ahí. ¡Ramatón! Es que es legendario, tío. He venido a donde un legendario. Y no tengo puntos. Tengo que usar esto. Vale, vamos con descarga, yo creo, ¿no? Ah, no, se me ha gastado. Vale, perfecto. Huye. Técnica. Descarga. Vale. Falla, menos mal. ¡Me ha envenenado! ¡Uah, tío! No sé si cargarme al trasgo para quedarme solo con el ramatón. Y ya cargarme al ramatón. Eso voy a hacer. Está perfecto esto. Me quedo en uno contra uno, pero tengo que curar. Lluvia vital. Toma, Mario. ¿Cuánto me curo? Bastante. ¡Se ha ido el legendario! Tío, se va también el legendario. ¿Por qué se va el legendario? Voy a ver si entrando aquí reaparece. No. Y de hecho creo que tengo que cruzar por aquí para encontrar algún tipo de secreto. Me hacen cruzar por aquí, tío. Vale, vamos a atacar al trasgo. Uno huye y otro huye. Tengo eso cargado. Vale, no hace apenas daño a este enemigo. Y muerto. Malou, siete de vida. Es verdad. Otro combate. Trae a la sombra. Amartillazo. Ochenta. No, Malou. Malou. Te vengaré. ¡Toma! Y el otro huye, ¿no? Me envenena. Y no huye. Vale, pues muere. Vale, ya está. Malou está en pie. Doble de experiencia. Desafía a la máquina. Sí, sí, sí. Vale. Doble de experiencia. ¿Dónde estará yo así? Aquí. ¡Vamos! Doble experiencia, ¿no? ¡Oh, sí, señor! Así que puedo multiplicar por dos la experiencia algunas veces. Haciendo un minijuego. Nuevo nivel para Malou. Aumenta su vida. Ataque, ataque mágico. Y le sigo mejorando el ataque mágico. Va a pegar unas descargas este bicho. A ver, le esquivo. ¿Qué hay aquí? Esto es un secreto o algo. ¡He llegado hasta un Boo! Me enfrento al Boo, ¿no? ¡Oh! ¡Fuera! ¿Ya está? ¿Y ahora toda la experiencia? ¿Me la han dado, no? En teoría, sí. A ver qué hay aquí. No sé dónde estoy yendo, la verdad. ¿De dónde ha salido ese? ¿De dónde ha salido ese? Otro cofre. Muchas monedas. Se acabó. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Tengo la técnica cargada, pero no lo voy a gastar. Uno huye. Y me envenena. Solo envenenan, tío. Perfecto. Toma, puño. Uf. He venido por ahí, ¿no? Eh, otro cofre. Vale. Nada oculto. Entro por ahí. ¿Dónde estoy? Es que esto es un poco laberinto, la verdad. Creo que este es el principio del juego. ¡Sí, estoy al principio! Tengo que buscar otro camino. Me he caído, tío. Me he caído. A ver cómo puedo llegar al final. Entro aquí. Y ahora... Me voy por aquí. Y en esta parte... ...puedo saltar... ...aquí. Pero en vez de pillar esa tubería... ...es que hay ratones escondidos. Pues voy a usar esto. Un huevo. ¿Quién quiere un huevazo? Cáscara de huevo. ¿Qué hacía esto? Ah, aumentar la defensa. No tengo puntos. No tengo puntos. Tengo que guardar puntos, eh. Metemos aquí 12. Inmunidad. Y martillo en tu cara. Muerto. Vale, bien. A ver si consigo salir de aquí, tío. Tengo que encontrar la tubería correcta. Que ahí arriba no va a ser. Entonces, a lo mejor sí que es esta. La que estaba aquí. Vale. Y en esta parte... No, esto me vuelve a llevar para atrás. Esto me vuelve a dejar aquí, tío. ¡Qué laberinto! Entonces tengo que buscar otra tubería. Y ahí arriba... Vale, va a ir por esa. Tiene que ser por esta. Es que no hay más. Claro. Y en esta parte... Pues supongo que... Aquí arriba. Esta. Y cruzar al otro lado. Por donde ya he venido. Es justo, tío. No quería luchar, pero... Me toca luchar. Pues a luchar aquí. 61. Envenenado. No. Vale. Buen bloqueo. Bien. He fallado. Cómete eso, ratón. Otro fallo. Vale. Venga, me llevo el combate. Cuidado con mi vida, eh. Estoy a la mitad. Es que ya solo quiero llegar al final de esto. Vale. Imagino que es por aquí. Y ahora, en esta parte... Por aquí todavía no he ido. No me tengo que tirar. Ni de broma. Voy a ver si hay algo oculto aquí. Pua, molaría, eh. No hay nada oculto. Pues entonces a lo mejor sí que es esta tubería. O es la de allí abajo. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, en esta siempre puedo volver. Es verdad. Voy a probar. Esta no es. Entonces puede ser... Esta de aquí. Esta es. Esta es. Lo he encontrado. Un montón de bus. Oyes, ¿cómo se drena el agua en algún lugar cercano? Y entra el combate contra los bus. 80. Buah. Y ya se lo queda el bus. A ver cómo ataca. Eh, cara de susto. No, ¿por qué fallo? Vale, bien. Y hay más. Claro, se ha drenado el agua, pero no sé en qué parte, ¿no? A ver, voy para atrás. Ah, ya no hay agua aquí. Entonces ahora puedo entrar por aquí. Y hemos llegado hasta el bloque de guardado. Oh, pero este bus ha decidido. No voy a atacarme. No voy a gastar las bolas de fuego. Me quiero guardar las flores. 60. Bien. Acabamos aquí. Con este enemigo. Uno menos. A ver el bu. Solo me hace uno. Y a este le bloqueo. Vale. Voy a ir a por el trasgo. ¿Listo? Vale, todo es fuera. Experiencia. Me dan agua. Y aquí puedo guardar la partida. ¡Pum! Voy a guardar. Y a lo mejor puedo guardar la partida porque se viene algún tipo de combate poderoso, eh, chicos. Así que vamos a aprovechar que hemos llegado hasta esta zona segura. O al menos un poco segura. Porque tampoco sé yo cuánto de segura es esta zona. Y para el siguiente vídeo, pues continuaremos y llegaremos al final de las croacas. No sé si habrá algún tipo de enemigo. Este uno para de perseguirme. Pero bueno, chicos. Como siempre. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Entrado a la tubería sin querer entrar. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. No quería entrar, pero entradís un enemigo titánico. Guau. Pues nada, chicos. Lo dicho. Como siempre. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario RPG. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.